Música Dije homenaje, dije tributo, de eso se trata Si, son las dos cosas en realidad Es una interpretación Acá no se trata de ocupar ningún lugar vacío Al contrario, se trata de enaltecer Un lugar ya ganado Para que se recuerde, para que el que no lo conoce Venga a ver, ya que se trataba un poquito Y te puedo asegurar que el que no lo conocía Y viene a vernos, se va con una imagen increíble Y se va a investigar, a ver quién fue el santo El marejero Las naviotas Los barcos que llegan con marineros Con seis meses en alta ¿Sabes cómo? Eso bajo toda la imaginación A ver esa marca ¿Cómo ha caído? Digo, la primera vez meterse en la piel De Roberto Sánchez Supongo que no habrá sido fácil Porque bueno, hay mucho prejuicio también Sí, aparte hace diez años que yo vengo haciendo esto Así que en esa época no había tampoco Una movida retro como hay hoy ¿No? Hoy quizás es más cotidiano Hacer un poquito de revisión para otras en esa época La verdad que no Y fue raro, fue raro Pero yo siempre, desde el primer día hasta hoy Me sigo divirtiendo de la misma manera Es un juego Buscando material, material, material Encontré un artista increíble Que dije, bueno, quiero hacer algo con este hombre Y bueno, acá estoy Cuando te sacás el personaje de Sandro ¿Volvés a tu vida habitual? Por supuesto ¿O te mimetizaste tanto que...? No, 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 para nada Para nada Lo único que comparto con él son las patillas Es lo único que no me puedo sacar Porque las postillas... Eso me iban a decir las mujeres Que era el gran ganador No, vos sabés que no Trato siempre estuvo esa cosa de poder dividir Y que agradezco a veces mi sanidad mental Para poder hacerlo ¿Para se ganan mujeres con esto o no? Sí, yo sí Sí, la verdad que sí Así, lo digo Cualquier artista Esto es fija Cualquier artista que esté en un escenario Cualquier hombre que esté en un escenario Tiene unos puntos más Serán los días más felices Comerás tu vida Con luz de mil matices Que tiran cosas como a Sandro Sí, sí Igual a mí a veces me da un poquito de vergüenza Bueno, pero hay que capitalizarlo Es el folclore Es parte del folclore de lo que generaba Sandro Las bombachas voladoras es parte de Sandro como Rosa Rosa Si no, no sería Sandro Uno, dos, tres Yo te estoy aquí parado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Poquito Me mató Sandro entonces este tributo Lo vamos a espiar hoy desde cerquita Gracias Dale, por favor, a ustedes Un beso grande Porque no es lo mismo que vivir Sepan bien que no es lo mismo Que honrar la vida No No I moci de calabrante Es tanto peña Tu gusto si es lo que ha pasado ¡Gracias!